Bueno, otro de los argentinos que nos va a estar representando este fin de semana a las 24 de Daytona es Ezequiel Pérez Compán. ¿Cómo anduvo el Audi? Le falta velocidad, ¿no? Lento. Sí, la verdad es que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. La verdad es que el equipo está haciendo un muy buen trabajo, mis compañeros también. Y nada, salí con un ámbito, un espíritu positivo y ver a ver qué podemos hacer en la carrera. Estábamos viendo lo que era la información que entregaban en el servicio de prensa, que les estaban faltando algunos kilómetros a ustedes comparado con otras marcas. Sí, bueno, pero son cosas de la categoría, eso lo verá la categoría. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y concentrarnos en lo que nos vamos a hacer. Ezequiel, ¿con 24 años vas a estar largando vos la carrera? Sí, así es. El que hace la clasificación es larga, así que como clasifique yo voy a estar largando mañana ahí en el puesto 18. ¿Y qué se siente correr las 24 horas de Daytona? Es algo increíble. La verdad que, bueno, yo que vengo de Europa corriendo ahí, creo que acá en Estados Unidos es la mejor carrera que hay y es increíble cómo se vive la pasión y todo. Así que sí. ¿Tenés definido tu actividad durante el año? Bueno, por ahora lo único definido es acá IMSA Endurance, que son cuatro carreras con Star Wars Audi y después el resto todavía está abierto. Bueno, Ezequiel, estamos en contacto durante el fin de semana, te vamos a estar acompañando el equipo campeones. Muchas gracias. Adiós.